Estamos haciendo una campaña para que la gente se empodera y conozca los beneficios del programa de recompensas que sin lugar a dudas es uno de los mejores programas de cualquier compañía que se haya conocido. Así que bueno, es la primera que le estamos haciendo el recontaje. ¿Por qué el programa de recompensas no se tiró de maldito? Bueno, pues yo llevo cuatro desde que empecé prácticamente en el sistema de recompensas esenciales y para mí hay varios puntos súper importantes, unos que dan mucha alegría y otros que poquito a poco he ido descubriendo. Al principio me puse con la intención de todos los meses tener los pocos productos que conocía en un principio que era mi limón para beber en agua, la menta, el cips que mis hijas siempre lo poníamos en el difusor para dormir bien por las noches y aceites para relajarme. Esa fue la primera intención. Luego poco a poco descubrí que había otros muchos productos que eran muy interesantes y que me apetecía probar. Entonces claro, la mejor forma de probarlo es este sistema cómodo de que tú una vez al mes haces un pedido mensual en el que sabes que te va a llegar un paquete a tu casa y que en ese paquete todos los meses te van a dar una serie de puntos para canjear por productos gratis y eso fue lo que más me gustó porque a mí me encanta lo de que te den productos gratis. Entonces al tercer mes ya pude canjear mis puntos por algunos productos gratis y aprovechaba, siempre aprovecho esos puntos para probar otros productos gratis que hasta el momento, porque al principio me parecían costosos o porque yo simplemente no estaba familiarizada con ellos, pues no veía el momento de incorporarlos. Luego descubrí que me encantaba canjear mis puntos por ejemplo botellas de Ninja Red, que es un que al principio lo tomaba yo sola, luego incorporé a mis hijas y luego pues mi pareja también lo toma. Y lo que más me gusta es cuando veo que tengo una cantidad de puntos acumulados, pues canjearlos y que me llegue un paquete gratis a casa con todos esos productos que bueno, que ya cada vez voy conociendo más. Pueden ser el Ninja Red, puede ser para la higiene del cabello, para la higiene bucal y ahora también estoy introduciendo toda la parte de productos para el maquillaje, de Sabi Mineral y entonces es una oportunidad muy buena de que el paquete llegue a tu casa cómodamente, de que los gastos de envío sean más baratos, de que sabes que todos los meses puedes elegir un producto nuevo, por ejemplo, a veces también lo que hago es regalar. Si tengo un cumpleaños, por ejemplo, es el cumpleaños de mi madre, que sé que le encanta la gama art de limpieza del cutis, pues por ejemplo para el día de la madre, pues este mes probablemente pida un producto para regalar. Que tenemos el día de la madre en mayo. Que tenemos el día de la madre en mayo. Entonces pues siempre preveo, siempre me da tiempo a prever, pues el mes que viene es el cumpleaños de... O una amiga ha dado a luz, pues qué mejor que regalarle un aceitito de Gentle Baby o la nueva gama de productos que tenemos ahora para bebés. Entonces es una forma también de no comprar a lo loco, no consiste en consumir por consumir. Y precisamente lo que haces es tener un consumo consciente, decir, bueno, ¿qué necesito? Y este mes, ¿qué voy a pedir? Y lo haces con cabeza y lo haces pensando realmente, pues a veces dándote un capricho, ¿por qué no? Pero otras veces lo haces pensando muy conscientemente, pues venga, voy a tener mis productos para la higiene vocal o para el cutis o para lo que necesite. O si necesito hacer un regalo, para un regalo. Y sobre todo lo que más me gusta es eso, que te llegue luego este paquete de regalo cuando tú ya has conseguido tus puntos. Que te llegue, pues ese montón de productos gratis que te hacen, pues crecer en abundancia y poder darle a tu familia, pues un bienestar y una salud vibrante. Entonces para mí es una gozada este sistema y desde luego yo ya estoy en el 25%. Ya recibí también, sabes que también recibes regalitos al cuarto mes, al noveno mes y un aceite exclusivo que se llama Loyalty al año, que solo y exclusivamente te lo van a regalar si tú estás en Recompensas Esenciales un año. Entonces, bueno, esta compañía la fidelidad te la agradece de esta manera y yo desde luego me siento muy recompensada y muy contenta. Así que bueno, esta es una experiencia. ¿Y dónde estamos? ¿Qué tanto ruido? Bueno, estamos aquí en una cafetería en la estación sur de Madrid, porque Lilian se va para Ávila y yo vivo aquí en Madrid. Y hemos aprovechado para comer una rica ensalada y compartir un ratito de... Y tomar agüita con los tomadentes con la botellita. Y yo ahorita la botellita, Rosy se la ganó de premio con mi agüita de limón. Nos quedamos con esa imagen de Rosy. Muy bien, la botellita de Yo amo mis acertes especiales. Gracias, Rosy, por tu testimonio. De nada.